Buenas, en este vídeo voy a explicar el plan de estudios aprobado en la carrera de letras en el año 2023 y que empezó a tener vigencia a partir de 2024, tanto a los ingresantes del CBC 2024 de letras como a los ingresantes a la carrera propiamente dicha. Bien, como acabo de decir, es un plan que fue aprobado en 2023, es válido para ingresantes CBC y carrera 2024 en adelante. Está estructurado en 30 materias, 6 del CBC y 24 materias o seminarios de la carrera en sí. A esto se le suman tres niveles de lectocomprensión de dos idiomas, o sea, seis cursos de idiomas que son dictados en la misma carrera de letras, no hay que cursarlos por fuera de la carrera. La parte inicial de la carrera, como la mayoría de las carreras de la UPA, es el ciclo básico común, o CBC, tiene 5 materias obligatorias que son introducción al pensamiento científico, sociedad de estado, psicología, filosofía y semiología, y una materia electiva a elegir entre economía, sociología, antropología o ciencia política. A este término del CBC, cuando se ingresa, ingresa propiamente en la carrera, se cursa el ciclo de formación general, o CFG, que tiene dos partes. La primera parte son cuatro materias llamadas troncales, estas materias son obligatorias para todas y todas los estudiantes de letras, que son gramática, fundamentos de los estudios literarios, teoría de análisis literario y lingüística, con la salvedad de que lingüística hay que cursarla luego de gramática, mientras que las otras materias se pueden cursar en cualquier orden. En relación con ese tema, que son las correlatividades, hay que recordar lo que acabo de decir sobre gramática y lingüística. Luego, para cursar cualquier literatura, hay que cursar teoría de análisis o fundamentos de los estudios literarios como mínimo. Algunas literaturas tienen más exigencias dependiendo de su lugar en el plan de estudios. En general, para aprobar las materias de las orientaciones hay que tener las cuatro troncales, pero esto hay que revisarlo en la página del departamento de letras porque depende de cada caso. La segunda parte del ciclo de formación general son seis materias electivas, o sea, seis materias en todas las cuales uno puede elegir entre opciones. Por ejemplo, se usa una literatura argentina, que puede ser la 1 o la 2, una latinoamericana, también la 1 o la 2, una española, que puede ser medieval, el siglo de oro moderna, una literatura extranjera dentro del grupo de las llamadas nacionales, por ejemplo, la literatura alemana, literatura italiana, literatura francesa y algunas más. Y luego son dos cursos de lengua y cultura clásicas. Uno tiene que ser sí o sí un nivel de lengua, o sea, griego 1 o latín 1, y el otro puede ser o un segundo nivel de lengua o una materia de literatura clásica, ya sea literatura latina antigua o literatura griega antigua. Acá viene la posibilidad también de cursar los niveles de idiomas. Estos idiomas en realidad los puedes cursar uno incluso antes del principio de la carrera, el primer cuatrimestre, una vez que se aprobó el CBC, aunque es cierto que la inscripción siempre prioriza para la inscripción a idiomas a estudiantes que ya hayan pasado el primer cuatrimestre de la carrera. También se pueden cursar al final de la carrera, no tienen lugar fijo, los introducimos acá porque había que ponerlos en algún lugar. Como dije, hay que ser tres niveles de un idioma anglosajón, que son alemán o inglés, uno u otro, y tres niveles de un idioma latino, que pueden ser francés, italiano o portugués. Para aquellos y aquellas que tengan certificados internacionales de idiomas, pueden hacer convalidación para no tener que cursar estos idiomas si ustedes, por ejemplo, tienen aprobado el First Certificate de inglés. Ahora, luego del ciclo de formación general, hay que tomar una decisión importante. En realidad hay que tomar más de una decisión importante. La primera es si uno va a tratar de obtener el título de licenciado o licenciada solamente, si solamente el título de profesor o profesora, o va a tratar de obtener ambos títulos, licenciatura y profesorado. En el caso de elegir solamente la licenciatura, o de elegir la licenciatura y el profesorado, tengo que tomar otra decisión más, que es la orientación que voy a seguir en la carrera. Hay tres grandes orientaciones en la carrera de letras. Por un lado está la orientación en letras clásicas. Esta orientación depende del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas, que se encuentra ubicado enfrente del Departamento de Letras, al menos cuando se grabó este video. Y la orientación en clásicas tiene la particularidad de que no tiene áreas. Es la orientación en clásicas y punto. Si bien es cierto que en la práctica existen materias de latín y griego, los estudiantes y las estudiantes de clásicas tienen que cursar tanto latín como griego, no eligen una de las dos. Es una orientación que tiene menos materias de tramo libre, o sea, tiene menos electividad que las otras dos orientaciones. Tiene solamente dos materias en esta situación. Luego está la orientación en literatura, que está dividida en cuatro áreas, que es literatura argentina-latinoamericana, literaturas hispánicas, literaturas extranjeras y comparadas, y teoría literaria. Cada una de estas áreas tiene seis materias. Algunas son obligatorias y otras son electivas. Y finalmente, la orientación en lingüística. La orientación en lingüística también está compuesta por seis materias, de las cuales son comunes para todos y todas los estudiantes de lingüística. Y luego se eligen una de estas cuatro áreas, que son sistemas gramaticales, lenguaje de cognición, lenguaje de cultura y sociedad y estudios del discurso. Estas áreas no tienen seis materias cada una, sino que tienen tres. O sea, la orientación en lingüística y literatura, ambas son orientaciones de seis asignaturas. Tanto en el área de literatura como de lingüística, hay un tramo libre en la licenciatura, que son cinco asignaturas. Que acá se pueden cursar también materias de otras carreras o seminarios. En el caso de clásicas, como dijimos, hay solo dos materias en esta situación. Luego voy a referirme a las otras situaciones del tramo libre. Por ejemplo, acá ya pueden anticipar que aquellos estudiantes que cursan solo el profesorado tienen siete asignaturas del tramo libre. Y quienes hacen licenciatura y profesorado tienen dos, salvo que cursan letras clásicas, en cuyo caso no tienen ninguna. Todos los estudiantes, tanto de la licenciatura como del profesorado, tienen que cursar un seminario PST, Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas. Es obligatorio cursar un seminario de estos para el título en ambos casos. Son seminarios que se ofertan, algunos solo para letras y otros para varias carreras. Finalmente, para terminar la licenciatura, hay que cursar dos seminarios de licenciatura. Uno tiene que ser un seminario cualquiera de la orientación elegida. En el caso de literatura, de la orientación y el área. Por ejemplo, un seminario de literaturas hispánicas, no solamente de orientación y literatura. Y el otro es un seminario de metodología de la investigación de la orientación elegida. Por ejemplo, si yo elegí la orientación literatura, es un seminario de metodología en literatura. Y lo mismo en lingüística y letras clásicas. Este seminario también es obligatorio. Realizado todo esto, tengo el título de licenciado o licenciada en letras. Ahora, ¿qué pasa si yo elegí el profesorado? Pensemos primero a un estudiante que elige solo el profesorado, que no le interesa tener el título de licenciado o licenciada. Bueno, luego de cursar el CBC, el ciclo de formación general, y antes o durante la cursa de idiomas, puede, o después también, tiene que cursar, por un lado, materias que son solo válidas para el profesorado. Son didáctica general, que es una materia que depende del Departamento de Ciencias de Educación, y que es anual. Y otra materia que es problemas y prácticas de la enseñanza en letras, que también es anual, que en el plan anterior se llamaba didáctica especial. Y finalmente la materia cuatrimestral didáctica de la lengua. Y además, hay otras tres materias que son válidas tanto para el profesorado como para las licenciaturas, que son una materia lectiva de Ciencias de la Educación, una segunda materia lectiva de Ciencias de la Educación, información detallada de qué materias está en la página del departamento, y una materia lectiva de lingüística también dentro de un subgrupo. Realizado esto, los estudiantes que solo les interesa el título del profesorado no tienen que cursar una orientación, no están obligados a hacerlo, y tienen siete asignaturas libres para cursar. O sea, pueden hacer una mezcla de orientaciones si quieren. Finalmente, el seminario PCT, al que ya me referí. Y con eso se obtiene el título de profesor o profesora de enseñanza secundaria y superior en letras. Este es el título habilitante para ser docente en secundaria. Veamos un pequeño resumen para que esto quede más claro. Para aquellos estudiantes que solo quieren obtener el título de licenciado, tienen que cursar seis materias del CBC, diez del ciclo de formación general, luego seis asignaturas de la orientación es lingüística y literatura y nueve en el caso de clásicas, cinco asignaturas en el tramo libre de lingüística y literatura y dos en el caso de clásicas, un seminario PCT, un seminario de orientación y un seminario de metodología. Esto da al título de licenciado. Para aquellos que solo les interesa el profesorado, tienen que cursar seis del CBC, diez asignaturas del ciclo de formación general, seis asignaturas pedagógicas, siete asignaturas en el tramo libre y un seminario de prácticas socioeducativas. Recordando que para aquellos que solo quieran el profesorado, no es necesario elegir ninguna orientación. Por último, para aquellos que quieran obtener ambos diplomas, el del licenciado y el del profesor, tienen que hacer las seis del CBC, las diez del ciclo de formación general, seis materias de la orientación lingüística y literatura o nueve de clásicas, seis asignaturas pedagógicas, dos asignaturas del tramo libre de lingüística y literatura o cero en clásicas, porque en clásicas el tramo libre es menor y al superponerse con el profesorado no quedan espacios de lectividad total, un seminario de prácticas socioeducativas territorializadas, un seminario de orientación y un seminario de metodología. Esto, por cierto, da como resultado 33 materias, mientras que para aquellos y aquellas que hagan solo el profesorado o solo la licenciatura, son 30 asignaturas, siempre contando el CBC y sin contar los idiomas. En caso de entonces licenciatura y profesorado, son 33 materias. Bien, espero que este video les haya sido útil y recuerden que siempre va a haber información mucho más detallada con las listas de materias y con tablas orientativas en el sitio del Departamento de Letras. Muchas gracias.